En este canal creemos que para mantenerse objetivos pero sobre todo sanos mentalmente es importante que haya variedad respecto de los autos que probamos así que teniendo en cuenta esto y que la semana pasada probamos un hot hatchback diminuto europeo naturalmente hoy es el turno de probar un bote americano de 5 metros largo, el Chrysler 300C un auto por el cual yo siempre sentí una gran curiosidad, creo que esto lo conté en algún video, no recuerdo ahora mismo un cual y el cual después de haberlo manejado descubrí que es bastante paradójico Bueno y ya vamos a llegar al tema de las paradojas pero primero vamos a empezar con la duda número 1 que yo descubrí que la gente tiene sobre este auto usándolo y posiblemente vos viendo este video también la tengas que es justamente eso, que es, la verdad que nos llama la atención que mucha gente no sepa que autos son porque si ves uno al año en nuestras calles es un montón lo que si me llama la atención es que alrededor de este auto hay un fenómeno francamente insólito que yo pensé que era una boludez pero resulta que no porque verán cuando este auto salió gracias a sus hombros cuadrados y bien altos y a todos los cromados y a la parrilla delantera gigante la prensa internacional le empezó a poner el mote de que era como un Rolls Royce o Bentley para los pobres los pobres, entre comillas, ¿no? y yo siempre pensé que era una boludez que decía el periodismo pero resulta que no porque de las tantas interacciones que tuve con gente diversa respecto a este auto hubo dos personas en particular que me preguntaron una por Rolls Royce y otra por Bentley de hecho la de Rolls Royce, miento, no me preguntó por Rolls Royce pero cuando vio el auto me dijo este no tenía Ricky Ford y yo supongo que en su mente se lo confundió con el Phantom que tenía Ricardo y la del Bentley me preguntó cómo se llamaba el auto y cuando le dije Chrysler 300C me dijo claro pero la marca es Bentley, ¿no? y no sé, es algo insólito que pasa pero la gente realmente piensa que son un Rolls Royce o un Bentley pero eso nos da un buen puntapié inicial para hablar de la apariencia del auto porque para mí es el punto más alto del auto porque, o sea, cuando ves los rivales de segmento de este auto estos por lo general son sedanes de como este alrededor de 5 metros largos con llantas de 18, 19 pulgadas y líneas sencillas como este es más, hasta suelen ser negros como este y en mi experiencia manejando esos autos son vehículos que a nadie le importan de hecho yo el que más manejé es un rival contemporáneo de este auto del Serie 5 es 60 en su versión M5, o sea la más picante, más agresiva, más llamativa de todas y salvo para el que sabe de auto que lo ve y dice Nice al resto de los mortales no le podría interesar menos y ojo eso puede que para vos no sea un problema porque la gente que compra estos autos son la mitad gente que sencillamente quiere un auto mejor que el que maneja la plebe sin llamar mucho la atención y la otra mitad gente que quiere que la miren y se termina llevando una gran frustración si sos de esos era por acá porque con esto te miran hasta las plantas y tiene sentido porque las dimensiones serán parecidas a las de sus competidores pero las proporciones no, o sea miren lo que son los hombros de este auto y miren la distancia que hay entre ellos y el techo o sea parece más un Hot Wheel que un auto de calle no es un auto lindo, creo que nadie le pondría ese adjetivo pero tampoco es un auto feo y por lo que me voy dando cuenta manejándolo a la gente en la calle parece gustarle mucho y yo adhiero al pueblo, a mí también sobre todo porque emana algo que cada vez les falta más a estos autos que es personalidad y sería una tragedia que el auto emane personalidad quieto y después andando sea una momia pero por suerte no es el caso lo cual significa la primer paradoja del día porque este auto es tan yankee como invadir Medio Oriente o sea desde que lo pones en marcha se hace totalmente inconfundible con algo alemán o europeo de cualquier otro lado yendo al caso pero es un auto que si lo desnudas está hecho sobre la plataforma del Mercedes Benz Clase E y lo fabrican, o lo fabricaban mejor dicho, en Austria en Austria, ¿cómo lo lograron? bueno, dos cosas la primera es que esto lo podrían haber hecho en la luna que de todas formas hubiera llevado el motor 5.7 V8 que lleva bajo el capó de acá un motor que nosotros conocemos más por la RAM y que este auto tuvo una segunda generación que se sigue haciendo hasta el día de hoy y fan fact, en Estados Unidos lo podés comprar al día de hoy con exactamente el mismo motor, misma configuración, mismo todo así que por el primer lado eso, o sea, es reconociblemente americano porque tiene un motor reconociblemente americano y segundo, en la lista de cómo lo lograron este interior que se merece, párrafo aparte para este interior si alguna vez alguien te dice loco, ¿cómo es el interior típico de un auto americano? mostrarles una foto de esto porque es el ABC por un lado es un desastre porque el lavar de la semana pasada no irónicamente tenía mejores materiales adentro que este auto pero por otro lado es tan cómodo y tan práctico que hace que ni te importe lo de los materiales o sea, las butacas son sillones directamente calefaccionadas las dos adelante, dos atrás todo es eléctrico hay lugar acá adentro para hacer un cumpleaños con los amigos y hay lugar en el baúl para hacer el cumpleaños de la familia en definitiva, es un interior tan grande, tan cómodo, tan práctico que lo de los materiales no te importa y tiene un plus, algo que a mí me sorprendió la verdad que es que este auto tiene prácticamente 190.000 kilómetros y la calidad de armado de estos austríacos es estúpidamente alta porque no hay ruido a nada y todos los botones siguen teniendo sus letras y sus dibujos sin que se borrara ninguno solo ambas cosas, lo de los no ruido y lo de las letras que si encontrás un Audi A6 por ejemplo con 200.000 kilómetros que no hace ningún ruido y que no tiene ningún dibujito ni letra borrada compralo antes que lo compre, no sé, el museo de Audi tremendo interior pero volviendo a la experiencia de manejo algo que me resultó curioso para mí es que es bastante como positiva la experiencia de manejo pero recuerda más a botes o aviones que a autos primero hay como algo como desconcertante acostumbrado a los autos de hoy en día es que no hay modo sport para nada no podés jugar con nada en este auto ni siquiera la palanca tiene una posición S acá te subís, da marcha, ponés la palanca en donde dice la letra D y eso es todo a lo sumo si querés podés apagar el control de tracción para quemar algo de caucho en un semáforo pero no hay más que eso los cambios de hecho es gracioso porque los podés pasar vos si querés pero son a diferencia de cualquier auto normal que son para arriba o para abajo son para los costados es como si Chrysler deliberadamente le hubiera querido sacar cualquier pretensión de deportividad al auto y después está el andar y ahí es donde empieza lo de la sensación de bote porque imagínate lo poco deportivo orientado está esto que no podés agarrar así el volante porque está diseñado de forma tal que acá es como medio incómodo agarrarlo entonces está como pareciera diseñado a propósito para que lo tengas que agarrar de acá y con los codos apoyados en algún lado como si estuvieras timoneando un bote y lo de la sensación de bote continúa con el andar porque esto digan lo que quieran de los autos americanos pero a lo mejor por el hecho de tener un país que tiene como 3.000 kilómetros de alto por 5.000 kilómetros de ancho saben hacer un auto para rutear y esto es se siente como si alguna vez anduvieron en lancha vieron cuando llega a esa velocidad en la cual como que rompe las olas y va como flotando no se siente como si estuviera realmente tocando el agua bueno esto es lo mismo vos vas haciendo a velocidades normales pareciera que vas en una alfombra mágica no tiene ninguna perturbación no hay ruido ningún ruido que no sea placentero entonces entre la poca deportividad la posición de manejo que tenés que ir agarrando de acá y el hecho de que pareciera no ir tocando el asfalto es la parte que la reconoces de bote la parte que reconoces de avión bueno tiene algunas desventajas ocupa más o menos el mismo espacio que un avión gasta más o menos lo mismo que un avión y la visibilidad hacia afuera es como si estuviera sentado en la fila del medio de un avión por esta miren lo que es tipo la superficie vidriada del auto no se ve nada para afuera se ve muy cool pero bueno son como unos precios que uno paga por manejar algo que es distinto donde si está bueno donde si recuerda a un avión en un sentido positivo en cómo acelera porque esto repasando tiene el motor V8 5.7 varillero que este es un Signature que según Fer el dueño del auto es el único en el país no tengo motivo para no creerle así que puede hacerlo y en este en particular viene de fábrica con 363 caballos y escuchen esta porque esta es la parte más America The Chosen 534 Nm de torque o sea una guasada entonces cuando vos eso está todo muy bien pero es un auto que pesa con alguien adentro más de 1900 kilos entonces cuando lo aceleras a fondo es como cuando te subís a un avión y está por despegar que escuchas ruido y sentís un leve apretoncito contra el asiento pero no es violento o sea sentís que está yendo fuerte pero no tanto y después a velocidad normal como ahora cuando vas cambiando velocidad de 100, 120, 130 de nuevo a 100 de vuelta a 110 lo que sea sentís como cuando estás en el avión en el medio del aire y escuchas que la turbina está haciendo cosas y la única diferencia que a veces es en la pantallita del respaldo del asiento que dice la velocidad un poco más alta un poco más baja bueno esto es así sobre todo en la parte esto tiene el sistema de desactivación de cilindro que cuando no necesita desactiva los últimos cuatro cilindros que funciona con un B4 y si lo aceleras te das cuenta que los prende entonces tenés esa diferencia de sonido que realmente el sonido de motores como ruido de fondo de turbina en un avión se escucha ese y cuando lo aceleras un poquito más y cuando se desactivan los cilindros un poquito menos es realmente muy 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 placentero no es un vehículo deportivo para nada no intenta hacerlo pero es un vehículo tan cómodo de manejar que es la máquina definitiva para rutear a uno le dan ganas hacer 1700 kilómetros para ir a comprar el pan pero si en definitiva el andar supremo y tiene sentido más de 3 metros de distancia entre ejes suspensión independiente en las cuatro ruedas cubierta con un talón sorprendentemente alto para los yanquis le gusta ponerle llantas de si se pueden 68 pulgadas 68 pulgadas pero acá son solamente de 18 que iba a decir ah y algo que me gusta mucho es que es un interior que no esta era una época en la que Mercedes Benz y Chrysler eran como la misma empresa eran Daimler Chrysler y no hay mucho de Mercedes pero lo poco que sacaron de Mercedes es como todo positivo sacaron el coso del control de crucero el coso del limpio parabrisas los sensores de estacionamiento que en este auto son clave y la caja de cambio que es de quinta con convertidor de par una caja de cambio que tiene un modo de nuevo para pasar los cambios solo pero es para los costados y es tan lento es como es una caja que si pudiera hablar te diría bro dejame en automático que lindo volver a casa de pedo de pedo si me ven apretado contra la pared no tengo lugar hacia donde ir es gigante el auto y como habrán notado bastante paradójico es un auto que no se siente para nada alemán ni europeo a pesar de estar hecho en Europa sobre la plataforma de un auto alemán es un auto que es de esos autos que uno dice que auto o sea es el señor vehículo para viajar y no recuerda mucho un auto recuerda más a un bote o a un avión y sobre todo lo más paradójico es que cuando este auto era 0 kilómetro costaba la mitad prácticamente que sus rivales alemanes con motores B8 que lo que podía costar un A6 4.2 un E500 o un 550 BMW el tema es que costaba la mitad porque la gente sencillamente les tenía miedo que iba a pasar con la reventa que iba a pasar con los repuestos bla 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 y mira como son las cosas que hoy en día este auto vale más que cualquiera de sus rivales todos esos BMW Audi Mercedes gracias a su alta tecnología y motores complejísimos y que se yo hoy en día no los quiere nadie son realmente carísimos de mantener y son muy baratos de comprar y estos autos mantuvieron su valor muchísimo más sencillamente por tener un motor B8 confiable tranquilito por tener no mucha tecnología una caja de quinta bien robusta es es la verdad muy gracioso como se dieron vuelta las cosas o sea imagínate que pasaron de valer la mitad a valer en algunos casos el doble porque los E500 mantuvieron relativamente bien su valor o sea valen lo mismo que esto a pesar de que cuando era nuevo costaba el doble pero un A6 o un 550 son autos de 15 18 mil dólares con toda la furia y estos son autos de 30 y la verdad que lo puedo entender lo puedo entender muy fácilmente es un vehículo que tiene muchísima personalidad de rocha personalidad tiene algunos problemas como en realidad no sé si es un problema porque mucha gente me dice cuando les cuento lo contento que estoy con este auto me dicen pero el consumo y cuando uno se compra un E500 o un 550 no es que precisamente sea un Fiat 1 eso consume también como un tren y no tienen va ahora no recuerdo pero si mal no recuerdo ninguno tiene el sistema de desactivación de cilindro que tiene esto así que en ruta esto tampoco es que gaste tanto de nuevo no es un Fiat 1 pero estas en 12 13 litros cada 100 kilómetros en ciudad si es demoledor y al ser el motor EMI de hace 50 años uno le puede poner nafta super que a cualquiera de esos motores super complejos alemanes le daría ansiedad así que es un vehículo que está bien a lo mejor los repuestos no son fáciles de conseguir pero no es que hay repuesto de BMW que te lo venden en el kiosco de la esquina y que de mantener es más barato que cualquiera de sus rivales y justamente por eso de comprar es más caro así que la verdad lo he disfrutado un montón un auto de nuevo increíblemente paradójico y que rebosa de personalidad de carácter propio y que le agradezco a Fer por haberme prestado su 300 de nuevo otra cascarita que ya no pude rascar para después de haberlo probado una vez más le agradezco a él espero que haya disfrutado del video tipazo tiene el auto lleno de discos dijo ah no se puede escuchar música con bluetooth tendré 70 discos de música dentro del auto máquina espero que a ustedes también les haya gustado y nos vemos en algún próximo video peace 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 Gracias por ver el video.